Bueno, pues acabó el partido en el Andrés Rodríguez Martín y objetivo cumplido. No sé si todavía Francisco Mendoza, el técnico del Buey de Mía, se lo acaba del peor. Me parece muy tarde. Está en el equipo de primera regional. Enhorabuena. Gracias. Sí me lo creo, pero objetivo cumplido porque no era el objetivo ese. No era el objetivo. No vas a renunciar a él ahora, ¿no? No, no. No vas a renunciar. Bueno, vamos a comentar un poquito el partido porque la cosa no se resolvió. Pese a el resultado final, no se resolvió el asunto hasta bien entrar a la segunda parte. No sé cómo viste al equipo al principio, pero yo lo noté un pelín tenso, un pelín nervioso. De hecho, a los 20 segundos nos dieron un susto importante. Sí, sí, el primer tiempo los tenían, no, estábamos fuera del sitio. No sé si eran los nervios de querer ganar porque queríamos ganar hoy ya. Pero sí, el primer tiempo los tuvimos perdidos, muy perdidos. Luego ya en la segunda parte, quizás a raíz del tercer gol se tranquilizaron un poquito. Eso lo hablamos en la caseta, que hasta que no marcáramos otro gol, a esa gente la forma de debilitarlo era ir a marcándole por lo menos otro gol más. Si no, no jugaba. Y yo pienso que al contrario, se lo debilita marcando el gol. Y si no, mientras que lo tenga vivo te va a seguir dando la lápida. Y además el Montaña Alta que no vino a regalarte nada hoy. Y nadie ha regalado nada. Bueno, supongo que has estado todo el fin de semana pensando, preparando el partido, y ha ido esperando este momento, ¿no? Y más que yo al principio, no sé si yo me encasqué de otra cuenta, yo creía que hoy teníamos que ganar. Según los resultados de la tendencia y tal, yo creí que esta semana no podía ser. Pero ellos al principio, bueno, que se me mata. Yo decía que no, que teníamos que ganar hoy y empatar en el próximo partido. Pero lo hicieron ver y sí. Porque yo creía ya que hoy no íbamos a ganar en el próximo partido. Las cuentas están sacadas desde la madrugada del viernes. Y estaba claro, hoy había que ganar y esos equipos se han conseguido. A mí me sorprende una cosa, con ese equipo que tú has formado este año, un equipo tan joven y que tanto ha dado que hablar en este mundillo futbolero de nuestra comarca, que te digas que ese no era el objetivo este año, que te digas de la categoría, me sorprende a mí ese comentario. Con ese equipo que tú tienes. Hombre, yo sabía lo que quería ser. Yo sabía lo que quería formar. Yo no le podía decir a ellos que los activos hubiera ser nada. Porque tú serás más apresionado en el primer día. Entonces, nada, yo decía, vamos a hacer un equipo. Y más que un equipo, era esa cosa que se ha visto siempre en el Guayarmina. Desde ahí, muchos escándalos, muchos jaleos, muchos pichos, muchos pleitos, muchas tarjetas. Entonces, ese era lo primero que habíamos que corregir. Se corrió un poco, siempre nos queda algo, ¿no? Entonces, después, cuando yo tenga esos más o menos a los cubiertos, vamos a hablar de seguir creciendo como equipo. Bueno, lo entendieron rápido y se fueron adaptando al tema. Una pregunta, mister. Si no te hubiese venido a jugar aquí el Andrés Rodríguez Martín, ¿se hubiese conseguido este partido? Siempre te queda la duda. Pero ahora mismo, como decían los compañeros de ustedes, cuatro partidos como en casa, perdimos dos partidos. Aquí, de no sé cuánto, que yo no tengo que llevar las cuentas, perdimos uno y fue contra la Talaya. Aquí se ha visto claramente que en los segundos tiempos cogemos al contrario y lo machacamos en los segundos tiempos. Ahí arriba del campo siempre es el mismo, va todo el mundo. Y como digo yo, ahí arriba el primero que marca, claro. Aquí es diferente. Bueno, además un día muy especial, un regalo muy bonito, sobre todo a todas las madres. Hoy en la Día de la Madre y también en especial para la Madre de la Iglesia, para que no estar viviendo la manera que estén. Hombre, me imagino que sí. Hoy es un día especial. Si lo hubiéramos encontrado, no lo hubiéramos encontrado tan bonito. Pero bueno, se presenta así, así lo hemos aprovechado. Y así se lo digo. ¿Algunas de las educatorias más especiales en el Día de la Olla? ¿Hay previsto algo aparte de estas camisetas? ¿Estas camisetas que tienen puestas los jugadores? Para hoy no, ya la próxima semana sí. Después del partido del tenderete que está ofrecido como tradición. Pues mister, no te quito más tiempo. Enhorabuena de nuevo y a seguir trabajando. Vale, muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí con los protagonistas en esta mañana de domingo, festividad de la madre. Y con nosotros un joven valor de la cantera, de la cantera del Valle. Así que hablamos con Pablo. Pablo, enhorabuena. Gracias. Bueno, tú, al igual que tu entrenador, ¿tampoco se creía que ganando hoy estaba el ascenso consecutivo? No, yo... Nosotros estuvimos explicándoselo. Y él no nos creía. Seguía que no, que hacía falta cuatro puntos. Tuvimos que enseñarle la clasificación por internet y todo. Hasta que se dio cuenta de que con la victoria nos bastaba. Bueno, hoy el equipo ha salido un pelín, un pelín intenso al principio, ¿no? Costó un poco coger el ritmo al partido. Costó un poco adueñarse de la situación. Empezamos con Crisa, ¿no? Yo creo que intentar solucionar el partido lo antes posible nos hizo que nos costara más, que nos cogieran más a la contra. Y en la primera parte estuvimos dudando, cogimos miedo. Pero por suerte estuvimos reaccionados y ganamos al final. Pablo, ¿te gustaría dedicarle esta situación a algo? No, a todos los que han estado siempre con el guay, a los buenos y a los malos momentos, ¿no? Que para mí eso es muy importante, aparte del acceso, que es como un regalo por sufrirte y tal. Y ya está. Nada más. A disfrutarlo. Gracias. Enhorabuena.